¡Lo tienen chungo! ¡Lo tienen chungo! ¿No te has enterado todavía? ¿Todavía no te has enterado? ¡Los propietarios de las casas lo tienen chungo! ¡Estos desahucios! ¡Ya te puedes quedar ahí! ¡Te puedes quedar en la mesa! ¡No te van a echar! ¡Vaya movida! ¡Vaya movida que se va a liar! ¡Chungo lo tienen! ¡Menos! En Visual Home, en Visual Home tenemos el único alquiler seguro. El único alquiler seguro en Visual Home. ¿Qué quieren hacer? ¿Pagar los desahucios que te quedes en sus casas y que no pagues el alquiler y que nadie te puede echar? Menos en Visual Home. Garantizamos el cobro de tu alquiler. ¡En Visual Home tenemos el único alquiler seguro! ¡Garantizamos! ¡Garantizamos! El cobro de tu alquiler. ¡Aquí, bienvenido! ¡En Visual Home, tu grupo inmobiliario! ¡Juan Carlos Gallego, tu asesor inmobiliario de confianza! ¡Vente a Visual Home!